Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Claudia Alcayaga, gerente de calidad y desarrollo para Berlitz Chile. Es un gusto el día de hoy presentar a Mave Retamal, líder de calidad y desarrollo, que nos hablará de verbos frasales o phrasal verbs. Espero lo disfruten. Adelante, Mave. Muchas gracias y gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por estar aquí. Como bien dijo Claudia, mi nombre es María Betania Retamal o Mave Retamal para todos. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy interesante y quizás todos nos hemos copado o topado con esa situación en la que estás hablando con alguien que ha aprendido inglés y cuando están hablando pues se entienden muy bien, pero cuando te topas con alguien que es nativo es más complicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tratar de hablar como un nativo para poder expresarnos, comprender cómo habla un nativo? Les voy a hablar sobre una pequeña parte de lo que significa hablar como un nativo porque obviamente tiene muchas otras implicaciones. Vamos a hablar solamente de los verbos frasales. Quizás eso es como el tope del iceberg. Entonces, vamos a hablar sobre estos verbos y cómo nos pueden ayudar para hablar como un nativo y entender a un nativo. ¿Qué son estos verbos frasales? Verbos frasales son, pues, verbos que cuando vienen acompañados de una partícula, usualmente una preposición, cambian su significado o simplemente esa partícula puede cambiar el significado de muchas otras maneras. Por ejemplo, este es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que tenemos. El verbo give en inglés es cuando decimos solamente give, give a present, give something, es simplemente dar. Pero cuando le agrego up es abandonar o como rendirse. Es así como cuando estás en el gimnasio y tu entrenador te dice, no, you can't do it, don't give up. Eso queremos decir con give up. Entonces, cuando pensamos y estamos traduciendo literalmente, decimos, ajá, si yo tengo give, que es el verbo dar, y up, que es como arriba, entonces es como dar arriba. Y no necesariamente ese es el significado. En este caso, por ejemplo, el significado es otro completamente diferente. Es, hey, don't give up. No te rindas. No abandones lo que estás haciendo. Y otro ejemplo es como cuando estás discutiendo con tu pareja y quieren determinar qué comida van a comer más tarde. Entonces, al final dices, ya sabes qué, no importa. I give in. We eat what you want. ¿Ya? Está bien, yo cedo. Vamos a comer lo que tú quieras. Entonces, ahí ya no es give in, como dar adentro, sino es como ceder. Y así con muchas otras de las partículas que tenemos en esta lista. Give off, por ejemplo, es como emitir. Como, that antenna is giving off a weak signal. Esa antena está emitiendo una señal muy débil. O, hey, that person is giving off a really bad dive. Esa persona está como lanzando unas malas vibras, ¿no? Entonces, eso es cuando utilizamos off. Give off. Cuando dices give out, como cuando en el centro comercial o en el shopping mall, hay una persona que está entregando ahí muchas cosas, ¿no? Ah, they're giving out. They're giving out some samples. Están ahí entregando unas, como unas muestras. Y eso ya sería give out, no dar afuera. O, por ejemplo, que es también muy común, give back. Cuando a alguien le das algo y le dices, hey, no se te olvide, give it back. Devuélvelo. O give away, como, bueno, lo voy a regalar, lo voy a donar. I give away a lot of quotes when they don't fit. Yo dono muchas, mucha ropa cuando ya no me quiero. Entonces, tienes el mismo verbo, verbo give, que con diferentes pequeñas palabritas significan cosas diferentes. Y entonces, ya veo que muchos panelistas seguramente pensaron, listo, madre, no hay problema. Porque en vez de decir give up, voy a decir abandon. En vez de decir, en vez de decir give away, voy a decir donate. ¿Y cuál es el problema entonces? Sí, pues está bien. Abandon, podrías usarlo en inglés, lo podrías ocupar en inglés. Abandon como abandonar. O donate como donar. Es verdad, es cierto. Solo que vamos a tener un pequeño problema. Y este va a ser el pequeño problema. Y es que cuando usamos estas palabras que suenan muy parecido al español, como donate o abandon. Sí, es cierto. Son palabras que pueden existir en inglés y las podemos usar. Pero son muy poco comunes en conversación. Y las alternativas pueden ser muy formales. Es casi como que te estás poniendo un traje de profesor de universidad y estás dando una charla en la universidad. Oh, they abandon. Oh, they donate. Ok. En la conversación normal de la calle va a ser mucho más común usar give away o mucho más forma de decir give in o give up en vez de abandon. Y es el ejemplo de este otro verbo frasal que les estoy trayendo. Por ejemplo, cuando decimos he returned at nine. Sí, está bien. Lo podríamos decir. Pero es mucho más formal. Y es mucho más formal. Es muy poco común encontrar que una persona nativa diga he returned at nine. Pero lo más probable es que diga he came back at nine. Y como es tan común y tan natural, suele ser la forma más común de comunicarse. Por ende, las otras alternativas suelen ser un poco más extrañas, más formales y le elevan un poco el tono a la conversación de formalidad. Es el caso, por ejemplo, de este verbo frasal que tenemos. Es cierto, sí, podríamos decir, we are waiting for the new boss to assume the new position. Como de asumir la nueva posición. Porque sí se parece mucho en español. Pero asumir es un verbo muy formal para este concepto de tomar un nuevo cargo o tomar una nueva posición. ¿Qué es lo más común? Es decir, take over. Hey, we are waiting for the new boss to take over. Eso es lo más común. Lo que más vamos a encontrar. Y de hecho, es tanto más común que la acepción más aceptada de assume, que es el verbo más formal, es asumir como de dar algo por sentado. Como asumir algo por cierto. I assumed you were going to do it, not me. Como yo asumí que tú lo ibas a hacer, no yo. Eso suele ser lo más común y lo más normal. Entonces, ahí ya veo que me van a decir, bueno, no importa. No importa madre, yo voy a ser formal. Y las personas se van a acostumbrar a que yo soy una persona formal. Ajá. ¿Y cómo hacemos entonces cuando no hay otra alternativa? No hay alternativa, no existe otra forma de decir, encender el bombillo o encender la ampolleta en Chile. No lo podemos decir de otra manera más que con este verbo frasal. Turn on, turn off. Porque no existe otra alternativa. Es la única forma. Vamos a encontrar que muchos de estos verbos frasales, incluso es la única forma de comunicarse en ese significado en lo que queremos decir. Cuando quieres decir, ya voy a encender la computadora, voy a encender el auto. I turn on. I turn on the computer. I turn on the lamp. I turn on. Esto es lo más, es la única manera de decirlo. Y más encima, es tanto más común, por ejemplo, con verbos que son como come over. Está bien. Hay muchos, y he tenido muchas conversaciones con estudiantes que me dicen, oye, de verdad que a estos nativos les gusta complicarse la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no decir come? Come es como venir. Hey, come over. Hey, would you like to come over for lunch? ¿Quieres venir para almorzar? ¿Por qué se complican con otra pequeña palabrita más? Es la forma en la que es. Así como cuando decimos, hey, stand up. Sí, porque es imposible stand down. Aunque también sí se puede, pero es otro significado. O también podrías decir, hey, ¿por qué no dicen, por qué dicen sit down? Y no simplemente sit. Es la forma en la que se comunican. Y es la forma en la que también nosotros, si queremos empezar a hablar y a subir o romper ese plató que tenemos, cuando ya dejamos de tener un nivel básico de inglés. Si queremos empezar a dominar los niveles intermedios y más avanzados, tenemos que empezar a dominar estos verbos frasales. Es la forma más común de comunicarse y es la forma más natural también. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre ellos? ¿Cómo los podemos abordar? La primera cosa que tenemos que saber es que hay algunos de estos verbos que se pueden separar. Como son dos palabras, bueno, yo puedo decir, take down the decorations, así como al final, después de estas dos palabras. O lo puedo poner en el medio. En vez de decir, take down the decorations, take the decorations down. Esto me lo permiten algunos verbos frasales que se pueden separar. Y, ¿cuál es la forma más común? Cuando quiero hablar un poco más corto, pues utilizo los pronombres de objeto. Por ejemplo, en vez de decir, take the decorations down, o take down the decorations, take them down. Porque lo hago un poco más corto inclusive. Cuando ya estamos en conversación y ya entendemos de lo que estamos hablando, hey, I take them down. Otros ejemplos, por ejemplo, de verbos que también se pueden separar. Es este verbo, ask out. Así como, hey, invitar. Como invitar a una cita o invitar a salir. My friend has always wanted to ask him out. Oye, mi amiga siempre ha querido invitarlo a salir. Esto es muy común. Y entonces, podemos usar cualquier cantidad de estos pronombres de objeto. En vez de decir, ask him out, puede ser, hey, you want to ask me out. You want to ask her out. You want to ask it out. Eso está un poco extraño. Pero, you want to ask them out. Un poco también extraño. Pero también lo podemos usar. Y también lo podemos utilizar. Podemos utilizar cualquiera de estos pronombres. Y, por supuesto, esto no los permite. Este verbo, porque se puede separar. No todos los, les dejo la advertencia de que no todos los verbos se pueden separar. Y no solamente que no todos los verbos se pueden separar. Algunos verbos, incluso cuando los separamos, significan una cosa. Y cuando no los separamos, significan otra. Les voy a dejar algunos ejemplos de lo que les quiero comentar. Por ejemplo, tenemos este verbo como backup. Back up en líneas generales. O sea, back. Si estás pensando como atrás. Y atrás, up. Atrás, arriba. Ahí estamos como, no entiendo nada de lo que está sucediendo. Pero usualmente cuando estamos hablando de backup, podríamos hablar de como respaldar algo. So, hey, my computer is having problems. So, I backed up everything in the cloud. Ya, respaldé todo en la nube. Listo. Eso es como respaldar. Ahí los estamos separando y digo, I backed everything up in the cloud. También podría decir, I backed it up in the cloud. También podría decirlo así, ¿no? Pero, si no los separo, por ejemplo, y digo, hey, watch out. That car is backing up. And the driver may not see you. Oye, ese auto está retrocediendo. Y puede ser que no te vea. Y en ese caso ya no es respaldar. Es como retroceder. Y también podría ser, aunque también está separado, pero en otro contexto. Cuando tienes una situación, por ejemplo, en la que estoy en una situación y necesito que otras personas me apoyen. Es como una forma de respaldar, pero respaldar como metafórica. De decir, hey, no one backed me up. Nadie me apoyó. Nadie me tuvo la espalda en este plan, en la reunión. Entonces, ahí tienen varios ejemplos de situaciones en las que ese mismo verbo, tal cual como está, con la misma partícula, si lo separamos, puede ser una cosa. Si lo tenemos junto, puede ser otra. Y si lo utilizamos en otros contextos, también pueden significar otra cosa. Tenemos el ejemplo también de los verbos, porque les comenté que los verbos frasales son verbos que tienen otra partícula. No necesariamente es una sola partícula. Pueden ser dos también. Los verbos frasales se dividen en, pueden ser verbos de dos palabras, two word phrasal verbs. O pueden ser verbos de tres palabras, three word phrasal verbs. Este es un ejemplo de un verbo que más una partícula, por ejemplo, put me up, como put it up, así como ensamblar o como colocar o poner. I always put my Christmas decorations up in December. O I always put them up in December, si lo queremos hacer más corto con el pronombre de objeto. Ahí, pues, en ese caso, put up es como eso, colocar, poner. Estoy colocando mis decoraciones de Navidad. Pero le agrego una pequeña, otra más, put up with me. Y entonces ahí ya es otra cosa. Oh, thank you so much for putting up with me. Gracias, un montón de gracias por soportarme. Ahí ya no es colocar, no es colocar conmigo, no. Es soportarme a mí. Así como cuando dices que estás en la cuarentena y tienes el home office y los niños y todo eso. You have to put up with your kids. Todos ustedes, héroes, you have to put up with many things. Tienen que soportar muchas cosas durante la cuarentena. Entonces, ahí ven un ejemplo en el que sí está bien, tenemos el verbo frazal más una partícula, pero ese mismo verbo frazal con esa misma partícula y otra más ya significa otra cosa. Y, por último, otro ejemplo, pues no es lo mismo decir, hey, wanna come up to my room? ¿Quieres subir a mi habitación? O, something always comes up. Algo siempre sucede, algo siempre aparece. O, we need to come up with an excuse. Oye, se nos tiene que ocurrir alguna excusa o alguna solución. Aquí tienen otro ejemplo. En el primero, come up, es como subir. Y quizás es un poco más intuitivo, como es como venir, up, arriba, subir, ¿no? Es un poco más intuitivo. Pero cuando dices, hey, something always comes up, ahí ya es como algo que sucede. Algo, hey, something came up. Algo pasó. Y simplemente no se pudo hacer, por ejemplo. Y la última acepción que tiene una tercera partícula es todavía más diferente. Ya no es ni subir, ni que algo pasa. Es me tengo que inventar algo. I come up with an excuse. Oye, I came up with a plan. Se me ocurrió o saqué o creé o inventé este plan. Entonces, bueno, les dejé ahí varios ejemplos de verbos frasales. De una sola partícula más, dos partículas más, mismos verbos frasales que cambian de significado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Cómo podemos manejar esta situación o abordar esta situación? Mira, sabemos bien ya qué son los verbos frasales. Sabemos que son verbos que tienen otra partícula. Y sabemos que son vocablos o palabras que podemos utilizar más en conversación. Lo vamos a encontrar mucho en conversación. ¿Y dónde podemos encontrar una fuente infinita de conversaciones informales? Pues en la televisión. En la televisión vamos a encontrar millones de ejemplos y millones de situaciones en la que vamos a tener personas de la vida real teniendo conversaciones informales de la vida real. Y en ese caso, mi primera recomendación es tómense un tiempo de ver todas esas series o esos programas de televisión que tienen muchos, muchos episodios. ¿Por qué? Porque tienen muchos episodios con muchos personajes, muchos contextos donde van a tener muchas conversaciones y van a poder ver en su esplendor cómo se utilizan estos verbos frasales. Les voy a dejar unos cuantos ejemplos de verbos frasales en series o en programas de televisión que hemos visto. Ahí vimos en el ejemplo anterior cuando dijimos, hey, no es lo mismo come up to my room que come up with a solution. Como que se me ocurre. Entonces en este episodio de Friends, Phoebe le está preguntando a su amiga, hey, ¿pudiste hacer una canción? ¿Y pudiste hacer la canción para el programa de televisión? Y ella le dice, hey, no, you know what, I couldn't come up with anything. No se me ocurrió nada. Es un ejemplo de cómo lo utilizan en las conversaciones también. En este ejemplo de Big Bang Theory, quizás lo recuerdan, Penny le pide a Sheldon que por favor le enseñe algo de física porque pues ella quiere entender de qué funciona o de qué va la física. Para poder estar con su novio o con su pololo para las personas en Chile. Entonces ella está en entrenamiento y Sheldon lo intenta y lo intenta y ella dice, ¿sabes qué? No, I give up. Can we just do something else? Así como, ya, me rindo. No, ¿podemos hacer otra cosa? O en este otro ejemplo, también de Friends, Joey le está diciendo a Chandler, hey, I screwed up. Así como, hoy, me equivoqué. Y el otro, y Chandler le dice, sí, yeah, you did. ¿Por qué elegimos estos dos ejemplos de series? Friends y The Big Bang Theory tienen muchos episodios y tienen mucho contenido y son situaciones informales. Ellos son amigos. Así es como se comunican los amigos. No es quizás como lo vas a hacer en una reunión o en una situación de trabajo, pero fuera del trabajo, fuera de la reunión, cuando salgan de la reunión y quieras comunicarte, esta es la forma en la que las personas se comunican. El último ejemplo que les dejo es otro ejemplo de The Big Bang Theory. Tenemos ahí un ejemplo que dice, hey, Monday morning, I'll go downtown. Look up the owner's information. Entonces, en este ejemplo tú lo puedes ver como, ok, el lunes a la mañana voy a ir al centro de la ciudad y look up, ver para arriba. No, esto no está bien. Esto no es lo que significa este verbo frasal. Look up the owner's information. Veo que tienen un problema con el DEPA y veo que lo que están haciendo es encontrar información. Entonces, look up es buscar información. Entonces, esta es la estrategia que mejor nos sirve. En vez de tratar de abordar el verbo frasal por exactamente lo que significa el verbo base, que sería look, como ver para arriba. En vez de abordarlo literalmente, la mejor forma es ver a través del contexto. El contexto me va a dar las herramientas para entender qué es lo que significa este verbo frasal. Entonces, entre más nos expongamos y tengamos más contextos, tengamos más series de televisión que estemos viendo, más situaciones, más verbos frasales vamos a poder identificar y cómo se utilizan correctamente. Pero lo segundo que nos pasa es que mientras estamos viendo estos, creo que nadie está viendo The Big Bang Theory y dice, stop, ya va, verbo frasal. Nadie hace eso, ¿no? Entonces, sí nos ayuda de alguna forma pasivamente. Pero mi segunda gran recomendación sería, en vez de tratar de buscarlos y cazarlos dentro de las series de televisión, una gran forma es también prestarle atención a la música que escuchamos. No tiene que ser música específica, no existe algo así como la música de los verbos frasales o el artista que utiliza más verbos frasales, eso no existe. Porque si son nativos, muy probablemente lo van a tener dentro de sus letras. Lo que sí podemos hacer es, ok, la música que ya me gusta, las canciones que ya me gustan, vamos a buscar la letra. Voy a cazar ahí, dentro de las letras, estos verbos frasales. Para que entonces cuando yo las empiece a cantar, que además normalmente lo hacemos más de una vez, o las escuchamos más de una vez, si las quieren cantar mejor, en karaoke también, así sea después de unos tequinos. Pero suele ser mucho más fácil retener el uso de esos verbos frasales porque lo estamos haciendo en repetidas ocasiones. No solamente una vez, sino varias veces. Y además, si ya hicimos ese trabajo de buscar estos verbos frasales, podemos darnos la tarea de buscar su contexto, buscar su significado. Puede ser en un diccionario de inglés. Y normalmente lo que les diría es, el primer trabajo sería, ok, tengo esta letra, ¿no? Esta canción de Rick Astley. Never gonna give you up. Entonces llego al coro y dice, oh, never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Ok, entonces ahí me di cuenta que tengo un verbo frasal. Tengo, por ejemplo, give up. Ya sé que es un verbo frasal que lo puedo separar porque tiene el you en el medio, ¿no? Tengo give you up. Let you down. Run around. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya los identifiqué. Vi que tengo estos verbos con esta partícula. Entonces, ahora vamos a buscar. Busquemos ejemplos. ¿Qué puede significar give up? Let down. Run around. Y no nos quedemos con el primero que encontremos. Porque puede suceder como en las cosas de lo que les estaba mostrando de back up. Puedes tener back up como respaldo. Como back it up in the cloud. O respaldarlo en la nube. O puedes tener back up como el auto está retrocediendo. Entonces, puedes tener más de una acepción al mismo phrasal verb. No se queden con el primero. Busquen cuál es el que exactamente encaja con lo que está diciendo. Si Rick Astley está hablando de que somos strangers. We are no strangers to love. No somos ningunos desconocidos al amor. Yo estoy listo para hacer el compromiso. Entonces, give up. Tiene que ser algo así como abandon. ¿No? Y let you down es no te voy a decepcionar. Y run around es como no me voy a largar. No me voy a ir. No te voy a abandonar. Desert you. Al final es eso. No te voy a desertar. ¿No? Entonces, eso también nos ayuda. Veamos el contexto de la canción. Y cuál es exactamente el que nos sirve. Porque entonces después en el futuro. Cuando esté cantando esta canción una y otra vez. Lo vamos a estar incluso subconscientemente tratando una y otra vez. Una y otra vez. Y eso nos ayuda al siguiente paso que es. Bueno, ya lo estoy tratando. Utilizando una y otra vez. Repitiendo. Ahora lo puedo usar en conversación. Que si el siguiente paso y la siguiente invitación. Otra canción que nos. Ejemplo. Tenemos esta canción de Taylor Swift. We're never gonna get back together. Incluso el título de la canción tiene el phraser verb. Entonces busco ahí en las letras. Busco en la letra y veo ahí. Broke up. Come around. Break up. Okay. Broke up y break up. Mismo verbo, pero no me ha pasado. Call it off. Get back. Getting back. Falling for. Call me up. Break up. Okay. Entonces ahora puedo ir buscando cada uno de estos ejemplos. ¿Qué quiere decir? Y cuando digo break up, entonces break para romper. Break up arriba no puede ser romper arriba. Pero dice, I remember when we broke up the first time. Y cuando lo buscamos, ah, break up, okay. Break up es como romper, como terminar una relación. No es simplemente romper algo físicamente, sino es terminar una relación. Okay. We broke up. Luego voy a la siguiente phrasal verb. Come around. Then you come around. Ah, así como come around. Okay. Este sí puede ser que sea un poquito más. Buscamos. Then you come around again and say, baby, I miss you. Ah, okay. Okay. I miss you. Okay, listo. Puedo seguir el siguiente phrasal verb. El siguiente es, we called it off again last night. Lo podemos buscar. Called it off. Cancelar. Ah, sí. We called it off. Ah, lo habíamos cancelado. Como que lo habíamos puesto en stop. Okay. Entonces voy al siguiente. Getting back. We're never getting back together. Ah, okay. Nunca vamos a volver. Vamos phrasal verb por phrasal verb. Buscando cuál es el significado que realmente le encaja dentro de la, dentro de la canción. Porque entonces después, cuando ya la vamos cantando, vamos recordando, ah, sí, claro, era así. Y cuando en el futuro quieres hablar, ay, mi amiga, they broke up. Yeah, they broke up. But then they got back together. And then he came around. And then they broke up again. Entonces tenemos esos amigos que break up and get back together again. Una y otra vez. Entonces ahí lo podemos poner en práctica, para ejemplo. Otra canción que les dejo de ejemplo. Tenemos esta canción de Gautier. Somebody that I used to know. Y buscamos dentro de la canción. No necesariamente todos los verbos que tengan alguna otra partícula, tienen que tener algún otro significado. A veces es simplemente el significado que tendrían que tener y listo, ¿no? Así como si te dicen, hey, look up. I, there's something in the ceiling. Look up. Es literal, look up. No necesariamente tienen que tener esa otra acepción de investigar, por ejemplo. Pero que sí nos puede ayudar. Si estamos leyendo las letras de la canción y no nos hace sentido o no tiene sentido esa primera intuición que tuvimos. Es un buen momento para decir, ok, me tengo que detener. Esto yo creo que es un freezel verb. Y tengo que buscar cuál es el significado que tiene. Podemos buscar las acepciones y ver, ok, was over. I was glad it was over. Estaba contento que terminó. Que ya habíamos terminado. Que ya había acabado. Todo había acabado. You didn't have to cut me off. No tenías que dejarme así, dejarme suelto, sin ningún tipo de contacto. We made out. O make out like it never happened. Ahí eso sí es un poco más romántico. Porque en ese caso, make out es como besarse. We make out. Y tienes el ejemplo que habíamos visto de Friends. Hey, you screwed me over. Así como cuando le estaban diciendo, oh, I screwed over. Así como lo hice muy mal. You screwed me over. Ya, tú lo hiciste muy mal, pero conmigo. Me dejaste muy mal a mí. O, por ejemplo, reading into every word. Ahí ya, reading into tiene algún otro significado. Porque si yo digo, read into, es como leer adentro cada palabra. Ah, bueno. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que en verdad es un poquito más metafórico de lo que estábamos tratando de hacer literalmente. Read into, así como tratando de sacar otro significado. Tratar de sacar otro significado a cada una de las palabras que yo decía o que tú decías. Reading into every word you say. Y, por ejemplo, let it go. Como la otra canción muy famosa de Frozen. Así como, ya, suéltalo. Let it go. Este es un verbo frasal que podemos separar. ¿Y qué es ese it? En let it go. Es ese suéltalo. Lo que sea que tienes que soltar es ese it. Let it go. Y por eso ese verbo lo podemos separar, por ejemplo. Pero capaz, reading into every word no se puede separar. Porque capaz quieres decir, reading every word into no tiene sentido. Y eso va a ser otro gran indicativo. Entre más hagamos estos ejercicios y entre más vamos identificando estos verbos frasales, va a ser mucho más intuitivo darnos cuenta cuáles verbos frasales podemos separar y cuáles verbos frasales no podemos separar. Porque todos, y eso también es una gran promesa, pero es muy cierto, todos los verbos que se puedan separar los van a ver separados. Entonces no va a ser tan complicado. Con la memoria, cuando lo vayan viendo una y otra vez separados, después en el futuro van a decir, esto suena bien así, pero no suena bien de esta forma. Y al final es realmente como las personas hablamos nuestro idioma nativo. Muchas veces no sabemos cuáles son las reglas de las cosas, porque simplemente a veces no tienen una sola regla. Con el escucharlo, escucharnos decirlo, nos damos cuenta, esto se dice así y esto está mal dicho de esta forma. Eso mismo pasa con los verbos frasales que se separan y los verbos frasales que no se separan. Cada vez que los veamos en todas estas situaciones, los vamos a poder ver en su forma separable y así vamos a poder identificarlos y los vamos a ir escuchando una y otra vez, cantándolos una y otra vez. Entonces después, cuando los queramos decir, suena mejor cuando están separados, porque ya los hemos cantado muchas veces. Perfecto. Entonces, al final de este webinar, los quiero dejar con una pequeña frase que dice de Lao Tse, un filósofo en chino, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si bien es cierto, es mucha información, son muchos verbos con muchas partículas diferentes que pueden significar cosas diferentes, incluso con la misma partícula, o incluso si le añadimos otra partícula, puede ser otro significado diferente. ¿Cuál es la primera, cuál va a ser nuestro primer paso en este viaje de mil millas? Bueno, les dejo una tarea. Agarren la canción de The Beatles, Come Together. Ahí en los ejemplos que les hemos dado, tienen varios ejemplos de pop, moderno, antiguo, Rick Astley, etc. Aquí les dejo algo muy universal, que son los Beatles. Léanse las letras y empiecen ahí a buscar. ¿Cuáles verbos encuentran que tienen otra partícula? Significa, tiene sentido lo que quieran, lo que, esta palabra tiene sentido si lo tratase de ver con su significado original. ¿Necesito conseguirle otro significado? Voy a buscar. Oh, mira, esta otra palabra, o este verbo con esta partícula tiene otros significados. ¿Cuál es el que encaja mejor en lo que los Beatles me están queriendo decir con Come Together? Y me los voy subrayando, y entonces la próxima vez que empiece a cantar Come Together una y otra vez, una y otra vez, eso me va a quedar para siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Y creo que, si mal no me equivoco, quizás tengan algunas preguntas. Muchas gracias, Mave. Muy interesante el tema. Y, bueno, veo que hay algunas preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, escribirlas en Q&A. Y vamos a empezar con algunas preguntas que ya tenemos. Bueno, nos dice Natalia. Buenas noches. ¿Cómo puedo saber cuáles se pueden separar? ¿Existe alguna regla? Creo que lo empezamos a tocar un poco en el webinar. No existe una regla. No existe una regla one fit all. Lo que sí podemos hacer y la estrategia en la que podemos atacar y abordar este tema de los verbos que se separan y los que no, es escucharlos muchas veces. Porque esa es la mejor estrategia. Cuando te empieza a sonar algo que no está bien, ahí te das cuenta. No, esto yo creo que lo podría, no se separa. Este va separado. Este va después, ¿no? Muy bien. Gracias, Mave. Y ahora Tomás nos pregunta. Hola, ¿ustedes nos pueden compartir una lista de verbos plazales? De hecho, lo pensé hacer, pero después me di cuenta que en internet existen muchas fuentes de contenido de verbos plazales. Pero, ¿cuál es la invitación a la estrategia? Es que, está bien, sí, podríamos agarrar una lista de verbos plazales y empezar uno por uno, empezar a memorizarnos, qué es lo que significa cada verbo, ¿no? Pero, ¿lo estamos utilizando en conversación? ¿Realmente lo estamos utilizando? ¿Realmente los estamos adoptando? Ahí es donde tenemos que poner una estrategia un poco más creativa. Busquemos algo donde sí los pongamos en práctica. Por ejemplo, si cantamos una canción, ahí los estoy cantando y los estoy usando. Entonces, eso me puede ayudar. O, por ejemplo, si leo todos los días el diario, el periódico en inglés, esa es otra estrategia, porque lo puedo empezar a buscar dentro de mis artículos e ir buscándolos cada uno cuando tiene sentido. Cuando no tiene sentido un verbo con una partícula, eso es un indicativo de decir, este es un verbo frasal. Aquí yo tengo que dedicar un poquito más de tiempo y después intentar de incorporarlo dentro de nuestro día a día. Muy bien. Y Adolfo nos pregunta, entonces, en el ejemplo, reading into every word, ¿se puede interpretar como revisar a detalle cada palabra, correcto? Sí, exactamente. Es como buscar cada uno de los, es como cuando, como reading into every word, puede ser como cuando le quieres, como cuando le dices a alguien algo muy sencillo y empiezan a buscar significados alternos, que estás diciendo otra cosa o que estás queriendo decir otra cosa. Esa persona está reading into your every word. Y Néstor nos pregunta, ¿es cierto que los estadounidenses usan más phrasal verbs que los ingleses? No he medido la cantidad de veces que los estadounidenses utilizan phrasal verbs, pero sin duda los, ambos nativos, todos los nativos utilizan phrasal verbs. Quizás existan más o quizás los estadounidenses utilizan más, pero sin dudas todos utilizan phrasal verbs. Gracias. Y Edgar nos pregunta, inicialmente, ¿es mejor aprender inglés informal que formal? Esa es una buena pregunta. Y ahí va a depender quizás un poco de cuál es tu necesidad y cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es un objetivo profesional, quizás sirva más aprender, empezar a ser un poquito más formal. pero el riesgo ahí es que siempre en algún momento vas a tener esa situación informal en la que te vas a tener que comunicar. Y entonces, si empiezas a descuidar una cosa por encima de la otra, puedes caer en algunos errores. Y eso, quizás la invitación es a decir, bueno, busca cuáles son tus necesidades y puedes empezar por ahí, pero no descuides de los otros aspectos tampoco. y nos pregunta Irvin, ¿algún tip para mejorar la fluidez? El tequila. No, en serio, quizás la mejor forma para mejorar fluidez es ponerlo en práctica porque lo que nos pasa es que como utilizamos diferentes músculos de la cara para poder comunicarnos en inglés. Muchas veces lo que nos pasa es que se nos empiezan como que nos empezamos a atorar un poco cuando queremos hablar. Eso, hablando, es muy importante hacerlo una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para hablar una y otra vez? O encontrando situaciones donde tengas que tener que hablar en inglés, que quizás es un poco más difícil, o buscar instancias como un karaoke o tú mismo dentro de tu auto cantando tus canciones, utilizando el vocabulario y utilizando las palabras nos pueden ayudar también para poder ir soltándonos un poco, ¿no? Muy bien. Y Edgar pregunta, si quiero pasar el TOEFL, entonces, ¿mejor estudio inglés formal? El TOEFL va a tener también contenidos informales porque no solamente mide tu capacidad o tus competencias para desenvolverte en unos, en formalidad, también tiene, también mide tus competencias en el día a día, en las situaciones cotidianas. Entonces, no necesariamente. y vamos a la última, el consejo que dio Mave varias veces, cantar canciones leyendo la letra y una y otra vez hasta lograrlo perfectamente. Es súper útil para adquirir fluidez en la pronunciación. Muchas gracias, José Manuel, es totalmente cierto. Yo creo que nos ayuda un montón eso, nos ayuda un montón tener en cuenta que tenemos que tener estas instancias para poder conversarlo, buscar estas instancias, así sea que no las tengamos a la mano, sino que tengan algunas instancias artificiales, por ejemplo, eso, buscar el momento en el que tenga que cantar una canción, o buscar el momento en el que tenga que hacer una presentación en inglés y que lo tenga que repasar y revisar una y otra vez en inglés y hacerlo en voz alta una y otra vez. Eso nos va a ayudar también para adquirir esa fluidez y esa mejora en pronunciación y también tomar en cuenta que esta práctica tiene que ser activa. Si estamos activamente trabajando los verbos frasales, entonces activamente tengo que darme la tarea de decir ¿qué verbos frasales voy a usar? Usar estos y estos y estos verbos frasales una y otra vez. Muchas gracias, Mave. Y por último, ¿este método de práctica lo tienen en Berlitz? ¿Este método de práctica, perdón? Por supuesto. La idea, la práctica de Berlitz es, o la idea del método de Berlitz es que todo lo que vamos aprendiendo lo aprendemos naturalmente y la forma natural de aprender los idiomas es usándolo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen más preguntas, aquí aparece el, el, los datos de contacto para los diferentes países y ahora les vamos a dar una pequeña encuesta de, de tres preguntas. si nos ayudan a contestarlas. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a todos. Descansen. Y muchas gracias a todos por, por estar con nosotros esta tarde, noche y muchas gracias a las redes sociales y por favor contáctenos en las redes sociales y nos vemos en otro, en otro webinar. Muchas gracias Mave y muchas gracias a todos por todo, por todo el apoyo. Gracias.